buenas a todos y a todas y bienvenidos a obesity management school os recordamos que este podcast se ha creado para todos los profesionales de la salud que quieren aprender a manejar controlar y gestionar la obesidad aprendiendo de los mejores profesionales de la medicina la nutrición la psicología la educación y por supuesto el entrenamiento soy javier utragueño doctor en ciencia de la actividad física y el deporte y hoy vamos a estar con lucía sagarra también doctora en ciencia de la actividad física y el deporte graduada en enfermería y especialista en ejercicio físico con pacientes con cáncer va a ser una entrevista muy muy buena muy buenas a todos y bienvenidos a obesity management school hoy tenemos con nosotros a la doctora lucía sagarra especialista en ejercicio con pacientes con cáncer y sobre todo vamos a intentar hablar con ella sobre las nuevas estrategias de ejercicio que se pueden hacer en el domicilio y que ella ha estado ha tenido una experiencia muy interesante durante la pandemia del kobe 19 así que bienvenida a lucía que tal estás hola jabón javier utragueño muy buenos días pues pues muy bien confinada nuevamente en zaragoza volvemos al retroceso así que planteándome también nuevas estrategias ahora y así un poco más de forma consolidada para poder atender a estos pacientes en la situación que volvemos a tener ahora mismo bueno mira nosotros la verdad que está siendo todo bastante duro bastante difícil de llevar y bueno pues sobre todo en pacientes oncológicos pues creo que está siendo un periodo también muy complicado y que yo creo que estáis haciendo un trabajo súper interesante si quieres lucía cuéntanos un poquito cómo empezó todo este proyecto la idea que teníais inicial sobre todo que no era trabajar de manera online y de dónde viene para que podamos de alguna manera ver el inicio de todo esto sí bueno pues esta idea nace a partir de mi regreso de australia en la que bueno pues yo vuelvo a zaragoza con muchas ganas de empezar a implementar cosas me reúno con oncólogos con el jefe del servicio oncología de zaragoza para ver cómo se puede empezar a mover esta rueda y articularla desde desde lo que es el ámbito intrahospitalario a priori pues los problemas son son importantes estamos hablando de que todavía no se estaba dando la situación de pandemia es era octubre noviembre del año pasado entonces bueno pues mi inquietud por por poder implementar algún programa en zaragoza y también darme a conocer me hace la posibilidad de poder contactar con con ama gema que en este caso es una asociación aragonesa de mujeres con cáncer de mama y genital y bueno pues a través de la universidad san jorge en la que yo soy profesora investigadora pues se llega un convenio de colaboración este convenio de colaboración me permite pues eso diseñar un proyecto que se pasa a un comité de ética y un proyecto investigador con idea de poder dar cobertura a mujeres con cáncer de mama en un tratamiento hormonal prolongado entonces bueno pues se hace una reunión informativa se difunde a todas las socias a través de facebook correo electrónico etcétera y nos encontramos con que en esa primera reunión informativa que no sabíamos cuántas mujeres iban a responder pues acuden más de 40 personas a la charla en esa charla bueno pues como te puedes imaginar la mayoría de ellas un programa gratuito de ejercicio físico pues dispuestas a participar entonces de todas aquellas mujeres pues las que cumplieron los criterios de inclusión para participar eran fueron 20 mujeres que fueron las que se incluyeron inicialmente en el estudio entonces estamos hablando de que la reunión informativa fue en enero en febrero empezamos a hacer el ya el cribado a seleccionarlas y justo cuando íbamos a empezar pues pasó la situación en la que nos encontramos claro ellas ya se estaba empezando pues a quien en españa a ver un poco que estaba empezando la pandemia hasta cada vez más más alta más más fuerte y bueno y que como como os tomaste la situación porque vosotros ya tendríais programado de alguna manera el protocolo de ejercicio que iban a seguir entonces sí que iban a hacer ellas y qué hicieron luego lucia vale nosotras los ejercicios iban a ser en la sede yo ya había contaba con dos salas ahí que tenían diáfanas compramos material en un centro de zaragoza entonces la idea era que fuera un entrenamiento supervisado in situ yo contaba con dos con dos alumnos uno de tfm y otro de tfg de de la universidad de zaragoza y de la san jorge que me iban a ayudar a mí entonces como te decía las sesiones iban a ser dos días de entrenamiento allí con todas presencial entrenamiento funcional en circuito con empezando con ejercicios de autocarga progresando a cargas más ligeras porque no como te puedes imaginar tampoco íbamos a contar con máquinas y luego yo iba a asesorarles a que hicieran entrenamiento de cardio un día a la semana entonces simplemente me dio tiempo a hacer lo que fueron las valoraciones iniciales que gracias a ello luego hemos podido también pues ver los beneficios porque si no valoramos no hay forma de luego saber si ha habido impacto o no de ese entrenamiento y las valoraciones iniciales y una pequeña familiarización que yo tenía también contemplada la programación de dos semanas ya que al final lo que pudiese hacer fuego como una adaptación anatómica previa y un poquito de las pruebas que hiciste y que fueron de esa creo que fueron no y luego teníais pruebas de valoración funcional no si hicimos como lo que es la valoración antropométrica a través de una tanita y un texta con lo cual tuvimos posibilidad de la composición corporal medirla de forma muy rigurosa luego cuantificamos también los perímetros y el perímetro de los brazos en este caso el perímetro brachial porque muchas de ellas contaban con el efecto secundario del linfedema entonces también nos interesaba ver si había algún tipo de disminución en este sentido del perímetro brachial luego en cuanto a la condición física que fue algo también que yo le estuve dando muchas vueltas en el diseño de la del programa pues cuantificamos ejercicios de la batería del senior fitness test algunos de ellos y otros un poquito más de lo que sería para población no tan adulto mayor sino más adulto como puede ser el test de campo de la milla o test de rockport porque eran mujeres con rangos de edad jóvenes relativamente jóvenes entonces el test de los seis minutos yo con lo que ellas me contaban de experiencias previas lo vi muy limitado como para para poder luego sacar resultados interesantes porque muchas de ellas ya venían de caminar bastante etcétera aunque uno de los criterios de exclusión era que no hubieran participado en un programa estructurado seis meses antes de empezar con lo cual contábamos con mujeres entre comillas sedentarias teniendo en cuenta que muchas de ellas caminaban como como ejercicio actividad física habitual por así decirlo y en la composición corporal que era lo más llamativo porque bueno yo he visto los datos o sea que ya sabes que estamos ahí viendo cositas y se ven cosas interesantes que más que te llama a ti la atención sobre todo porque a mí me llama mucho atención una parte que luego si quieres hablamos pero para ti que fue lo más llamativo de ese ese inicial pues mira me llamó la atención que muchas de ellas o la gran mayoría tenían sobrepeso pero algunas mujeres es verdad que es el concepto que conocemos ahora como fit by fat era mujer corpulenta que podría parecer obesa o con sobrepeso pero realmente con gran porcentaje de masa muscular mujer joven de cual estoy hablando de 45 años esto sí que lo encontré y luego mujer también no en ese sobrepeso pero con muy baja masa muscular y luego en los niveles de fuerza por ejemplo como lo medías también de alguna manera y para fuerza cuantificamos el sentarse y levantarse de 30 segundos y cuantificamos también las cinco repeticiones de sentarse y levantarse cuantificando el cronometrando el tiempo allí lo que vi es que aparte de que la mayoría tuvieron agujetas los dos días siguientes sólo de hacer ese test pues bueno pues muchas de ellas eran únicamente capaces de sentarse levantarse nueve veces diez veces con dificultad con lo cual ella se a ti ya te da un indicativo de señal de alarma de que la condición física es baja y la fuerza sobre todo extremidades inferiores como una actividad básica de sentarse y levantarse está también comprometida que es una de las cosas que nosotros siempre intentamos llamar la atención no decir como marcadores que te salen como un warning no un cuidado porque es a lo mejor es un exceso a lo mejor de peso añadido a una falta de capacidad de generar fuerza o de poder de moverse que eso a largo plazo siendo mujeres jóvenes que están entre los 40 y los 50 o 60 años cuando vayan pasando la edad si eso no se va trabajando no va a ir a mejor es decir cada vez va a ir a peor por lo tanto hay que ir trabajándolo en esas edades y no se ha hecho previamente no yo creo que por eso es tan importante y entonces vale tenemos las evaluaciones tenemos esa adaptación anatómica y cuando ya íbamos a empezar a hacer ese tipo de ejercicio aparece el COVID-19 además es que me acuerdo perfectamente porque hicimos el entrenamiento un jueves y me dijo una mujer oye Lucía la semana que viene entrenamos y yo sí sí claro que entrenamos dice bueno es que se está diciendo que nos van a confinar este fin de semana y yo bueno yo por mi parte mientras no haya cambios entrenamos con lo cual yo me despedí de ellas el jueves lo recuerdo perfectamente entrenando el martes siguiente y claro ya el viernes cuando se dio el toque de queda yo ya dije bueno pues esto hay que cambiarlo yo no puedo tirar este proyecto adelante con mujer 20 mujeres que tengo motivadas entonces voy a ver cómo puedo continuar esto desde casa entonces se les planteó la posibilidad de hacerlo virtual y bueno la verdad que la receptividad por parte de ellas fue fantástica sí que es verdad que eso me ha generado un trabajo añadido importante porque a mí se me juntó también con todas las clases adaptadas online con yo ya sabía que la adherencia online puedes podía ser un poquito menor el seguimiento a ciertas mujeres podía ser más dificultoso entonces para mí supuso una carga de trabajo añadida y que me generó incluso pues eso la incertidumbre decir ostras lo podré sacar adelante haciéndolo todo online bueno pues la verdad es que sí que fue como gratificante es decir ellos seguían con ese protocolo de tres días a la semana porque claro ya la actividad física diaria ahí ya se de alguna manera se fue se redujo drásticamente a ver yo quise seguir manteniendo la esencia de la metodología o sea los dos días de entrenamiento siguieron siendo supervisados online en este caso se conectaban las mujeres en directo que esto también me generó problema porque te puedes imaginar que las mujeres que no estaban en situación de baja laboral o jubiladas o pre jubiladas siguieron trabajando online con lo cual a veces era dificultoso que se pudieran conectar a las horas de los entrenamientos entonces yo mantuve las horas de entrenar y los entrenamientos se quedaban grabados para aquellas que no habían podido asistir pudieran recuperarlos a la hora del día que ellas pudieran entrenar entonces como te decía mantuve la esencia de los dos días de entrenamiento funcional y un día de entrenamiento asesorado pero qué pasa pues que ellas me demandaban que los días que no hacían entrenamiento si podían hacer ese entrenamiento la bici estática esas ejercicios de más cardio en casa porque sí que es verdad que estando en casa necesitaban esa actividad entonces ahí sí que cambié de un día de ejercicios asesorado aeróbico a que pasará a ser dos y les dejé un poco más vía libre de que pudieran entrenar de forma aeróbica pero asesorado sin estar yo online conectada con ellas y la experiencia que ellas han tenido ya después del confinamiento y a lo mejor ahora hay que volver otra vez si es que siguen contigo trabajando que es que tal como lo percibieron ellas pues mira yo aparte de los datos que hemos podido registrar de forma cuantificada en la que también se han pasado cuestionarios de calidad de vida y que la mujer ahí puede remarcar cómo se siente yo les hice hacer una especie de diario porque cuando yo las llamaba periódicamente para ver qué tal se encontraban más allá de lo que me pudieran decir el día del entreno por la cámara que no me podía permitir hablar con todas yo cada 15 días las llamaba entonces me pegaba con ellas cinco o diez minutos por teléfono entonces todo lo que ellas me narraban por teléfono yo quería que de algún modo se quedara registrado en un diario entonces también conforme el entrenamiento iba pasando el programa iba pasando les les hice que hicieran un diario sobre todo del sueño porque me remarcaban que el día que entrenaban online dormían mucho mejor dormían no es no que durmieran más sino que percibían que la calidad del sueño era era mejor no era un sueño tan tan poco reparador se levantaban menos por la noche se encontraba mucho mejor ya tengo experiencias de mujeres de decir lucia yo vivo en una unifamiliar desde que entreno contigo puedo subir al piso de arriba sin dolor en las rodillas me encuentro con más vitalidad esto me está ayudando a superar que mi marido está ingresado con el covid y es el único momento del día que tengo para evadirme y no pensar en esta situación que no puedo ir a verlo no puedo visitarlo o sea son muchas las experiencias que tengo narradas de ellas que es una lástima porque eso no lo puede cuantificar un programa de entrenamiento un dato objetivable y creo que es investigación menos en investigación creo que son cosas que se quedan siempre hay un poco apartadas que realmente son anexos importantes para la vida real porque claro tú en un artículo al final composición corporal valores de fuerza valores de fitness de alguna manera general no cardiovascular de fuerza y demás pero todas esas experiencias de bienestar o de ansiedad depresión sensación de fatiga sensación de sueño todo eso muchas veces en la vida real tú ahora que tienes un centro en zaragoza pues posiblemente sea uno de los grandes objetivos que tú tienes porque la calidad de vida de esas mujeres o de los hombres que ahora vas a entrenar también pues me imagino que es fundamental como un objetivo tuyo personal si a mí al final lo que me queda es que cuando yo les daba las gracias por haber seguido entrenando o sea para mí el valor de una mujer en pleno confinamiento que no está cayendo que siguiera entrenando y que a mí me permitiera generar investigación para mí eso no sé no tenía como agradecérselo y que ellas me dijeran lucia gracias a ti porque realmente era lo único que tenemos que hacer durante el día era esperar que tú te conectarás para entrenar contigo será como el aliciente del día entonces creo que se han creado como unos vínculos entre ellas y yo que van mucho más allá de lo que es un programa de entrenamiento y que creo que al final es lo que ellas se quedan de es que yo en pleno confinamiento me he encontrado mucho mejor gracias al entrenamiento entonces es lo que luego se nos permite también crear adherencia bueno yo creo que al final eso es la clave no la adherencia que se mantenga en el tiempo que ellos tengan a alguien a una persona de referencia donde poder acudir en el caso de que tengan dudas como eres tú que además tienes aparte de que tienes una experiencia muy muy estés a nivel investigadora pues tienes experiencia a nivel real como enfermera como entrenadora o educadora física como nos denominan ahora y yo creo que que tenemos un papel fundamental entonces la pregunta que yo te quería decir es después de este de esta experiencia que tú has tenido a nivel de investigación que yo creo que no habías tenido no habías desarrollado antes entrenamientos online no para nada para nada la pregunta es cómo lo ves tú de cara a poder incluirlo ahora en tus nuevas metodologías o herramientas como educadora física y enfermera a la hora de desarrollar programas de ejercicio con pacientes oncológicos vale bueno aquí puedo hablar largo y tendido porque además a mí se me han generado tantos problemas o imprevistos que no tenía a lo mejor creo que tú los puedes solventar más fácilmente en un sitio en el que cuentas con material que dices bueno pues este ejercicio es así o esto te lo modificó así no entonces yo lo que sí que diría bueno pues como aspecto riguroso ellas me decían es que yo intentaba seguir otras veces cuando han intentado hacer cosas en casa intentaba seguir vídeos de youtube y es que me agotaba lucía pero es que contigo podía hacer los entrenamientos y seguirlos vale acababa acababa cansada pero no es como cualquier vídeo que cojo de youtube y me pongo a hacerlo entonces a mí sí que me gustaría remarcar que uno de los aspectos que yo fui muy cuidadosa es que ellas entrenaban con pulsómetro es decir yo les hice antes del confinamiento por suerte se compraron un pulsómetro con banda entonces el pulsómetro les permitía ellas también hacer una educación al paciente que es muchas veces lo que lo que no lo que pecamos es que no conseguimos hacer al paciente autónomo y eso por ejemplo en enfermería lo tenemos muy claro y en enfermería desde el área comunitaria o sea el paciente diabético por ejemplo hay que hacerle autónomo de cómo se tiene que controlar su insulina cómo se tiene que inyectar entonces con el ejercicio físico pasa lo mismo de forma que ellas ahora mismo si salen a caminar que yo ya no estoy con ellas pueden cuantificar al ritmo al que están yendo pueden ser conscientes de no de que es un plan de entrenamiento a lo mejor más riguroso que salgo a caminar como hacían antiguamente no entonces la parte lucía es que a mí me parece fundamental y creo que hay que remarcarlo para la gente que escuche que sean profesionales de la actividad física o sea uno de los grandes objetivos y que tú lo ha remarcado muy bien como enfermera en pacientes diabéticos no de la educación de en diabetes la educación en movimiento también tiene que ser oye mira salgo a pasear pero si el ritmo al que tengo que ir sé la intensidad o la cadencia la que tengo que ir y el tiempo que de la duración que yo estimo oportuno al final lo vas a convertir casi en un entrenamiento por así decirlo y es que eso es lo que nos complementa con los médicos que prescriben vaya usted a caminar y nosotros entramos ahí a decir vale que camine usted me está diciendo que es lo que le interesa a esta persona es que camine pero vamos a hacer un buen plan de caminar dejando de ser actividad física hacer ejercicio físico esa parte también me parece fundamental me parece fundamental así que bueno pues te doy la enhorabuena y te digo que a ver si sigue contándonos un poco esa experiencia porque la verdad creo que eso es genial y luego aparte de caminar como como los problemas tenían mira yo te comento un poco el diseño del programa y las dificultades que han ido surgiendo vale la estructura del entrenamiento fue quitando las dos semanas de familiarización fue muy similar durante las 16 semanas era entrenamiento supervisado online y el entrenamiento asesorado de un día a la semana y lo que hacíamos era básicamente un circuito de entrenamiento combinado que incluíamos ejercicios entre 8 y 12 vale de 8 y 12 que podían ser tipo cardio modificado con pequeño impacto porque también queríamos ver en el dex a cambios a nivel de hueso de osteoporosis osteopenia entonces podíamos incluir desde ejercicios de marcha en el sitio a diferentes ritmos ejercicios de jumping jack modificado ejercicios de skipping modificado y luego metíamos ejercicios también de fuerza de fuerza funcional la mayoría eran de tren inferior vale incluían ejercicios de empuje incluíamos sentadillas que fuimos progresando a dificultad desde sentadillas en isometría en pared sentadillas con algún tipo de carga añadida sin cargas etcétera vale lanche estáticos lanche dinámicos core todas las rutinas incluían core y como te he dicho ejercicios de pequeño impacto que nos encontramos con el tren superior que es una de las cosas de los gap que ha podido tener este programa vale la mayoría de mis mujeres tenían linfedema y linfedema bastante acusado aunque entrenaban con el manguito de compresión yo me encontraba con que algunas de ellas el linfedema iba adherido a una neuropatía de manos entonces dificultad para coger botellas para coger gomas que no tenían capacidad de a lo mejor darle a la banda la tensión que a mí me interesaba dificultades para coger bricks de leche bolsas de mochila con libros eso me hizo replantearme las rutinas muchas veces de forma que yo si por ejemplo hacía pues un jumping jack me aseguraba de que a lo mejor hubiera algún tipo de ejercicio cuando elevaba los brazos en el que tuvieran que a lo mejor bombear manos para que favorecen el linfedema o sea que me ha asegurado mucho de que el ejercicio de tren inferior estuviera presente como en un 70 por ciento de entrenamiento y el tren superior es verdad que se ha quedado un poco más cojo en este programa por las dificultades que me he ido encontrando con ellas realmente para ti es más sencillo hacerlo de manera presencial porque estás viendo un poco técnica y estás asesorando y le estás diciendo cógelo de esta manera es decir que el entrenamiento presencial siempre tiene unas también unas unos beneficios que es que puedes hacer unas correcciones mucho más específicas y a la persona con el que se contactó no es decir mira tienes que intentar contraer esta parte del cuerpo exacto 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 lucía antes de que sigas perdona una de las preguntas que casi siempre sale y que has hablado es se puede entrenar con manguito se debe entrenar siempre 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 es una pregunta se debe entrenar porque hay mucha gente que tiene miedo ante esto sí sí se debe entrenar con manguito sobre todo si hay si hay el infedema activo vale entonces yo siempre les aconsejo que usen la la manga compresora en este caso y alguna cosa que tengas en cuenta decir pues vale ellas entrenaron lo que pasa es que decidieron hacerlo por este motivo porque yo no podía controlar qué es lo que puede ocurrir que porque decides a lo mejor eso hombre porque tuve mujeres que durante algo claro yo siempre decía pero lo relacionas con algún ejercicio en concreto me mandaban fotos al día siguiente lucia mira cómo ha amanecido con el brazo lucia mira qué petequias tengo en el brazo lucia hoy me duele más entonces claro yo me aseguraba en decir no 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 que esto a mí ya me solía pasar antes pero claro yo me encuentro que no sé si ha podido ser la consecuencia de un ejercicio que yo he planteado y que al final estandarizas estando en online todas en conexión para que todas lo hagan igual y no podía no podía asegurarme de que eso fuera un efecto adverso no entonces eso es una de las principales problemas que he tenido y a partir de ahí toma la decisión porque tú lo que quieres dentro de lo que es el propio protocolo del ensayo clínico individualizar un poco para que no haya esos problemas que tú podrías haber controlado perfectamente si hubieras estado de manera presencial claro yo ya me aseguraba por ejemplo de que ejercicios en isometría sobre todo de tren superior soy muy cautelosa cuando pongo isometrías en mujeres con cáncer de mama vale os aguantar determinadas posiciones más de 10 15 20 30 segundos y sobre todo si hay un linfedema acusado pues a priori no estaría muy indicado vale entonces esto también ha generado pues tener que modificar ejercicios que yo tenía planteados entonces también contamos con que más allá de un kilo muchas de ellas pues no eran capaces de mover ni un botellín de agua porque tenían un rom muy muy disminuido o coger correctamente una botella entonces cuando yo veía en imagen cómo estaban haciendo los ejercicios pues dije mira vamos a modificar sin peso o sea ponemos ejercicios de movilidad de tren superior y nos centramos sobre todo en tren inferior que al final es la transferencia más funcional que hay para luego el día a día desde el que yo vi en la valoración inicial de que pudieran solo levantarse x repeticiones de una silla la verdad que está muy interesante yo creo que lo que hay que yo siempre yo siempre digo que hay que conocer los los riesgos y lo que puede perjudicar el ejercicio porque sabiendo eso luego tú tienes una gama muy amplia de posibilidades pero sabiendo específicamente lo que no puedes o no se debería hacer en momentos puntuales yo creo que es fundamental por eso la especialización que yo muchas veces es lo que hablo como con mario con adri contigo con javi que ya sabéis que bueno ni el curso yo creo que muchas veces lo estamos diciendo en el curso de obesity management school y que bueno y mario también en su en el curso que hace en la universidad y en las charlas que dais vosotros siempre se pone un poco de énfasis en esto no porque claro la gente puede pensar vale el entrenamiento ahora que está más de moda que es el entrenamiento de fuerza es fundamental y con mario también hablamos muchas veces de que las altas cargas serían necesarias pero claro el contexto muchas veces es fundamental es decir imagínate qué contexto tienes aquí tienen mujeres sedentarias en un confinamiento que muchas de ellas primero tú no puedes controlarlo a nivel presencial y que muchas de ellas por el recorrido articular no son capaces de desarrollar bien el ejercicio con un simple kilo vale entonces claro desde aquí también esto es otro mensaje que intentamos siempre lanzar tiene que haber una individualización tiene que haber una progresión adecuada porque si el entrenamiento de fuerza con una intensidad elevada es fundamental en el paciente con cáncer pero oye cuidado contexto por controlar el contexto y tú lo sabes bien porque también estás especializado en temas de alta intensidad no tienes una buena experiencia en eso y ahí es donde también me gustaría hablar un poco contigo porque antes de que nos expliques un poco de esos resultados aunque aquí en casa los entrenamientos me imagino que serían de moderada intensidad me gustaría que nos explicases también como especialista en este tema y que además has tenido experiencias a nivel internacional que los beneficios que puede tener el entrenamiento de alta intensidad en aquellas o aquellos pacientes que puedan desarrollarlo en el momento y qué beneficios puede tener como terapia coadyuvante al a la propia terapia que ya están haciendo sí pues sobre todo yo lo bueno lo ha remarcado lo has explicado perfectamente o sea no todos los pacientes con cáncer van a poder someterse a un ejercicio de alta intensidad pero por ejemplo la este tipo de mujer mujer con cáncer de mama sin una cardiotoxicidad sin un problema cardíaco añadido que le haya generado la quimioterapia o los tratamientos es decir con un correcto ok del cardiólogo mujer en tratamiento hormonal con el incremento de peso que supone un tratamiento un tratamiento hormonal añadido en este caso el entrenamiento de alta intensidad para mejora metabólica y mejora del consumo máximo de oxígeno es fundamental esto en australia cuando estuviste en australia he visto sobre todo en próstata en cáncer de próstata yo estaba con un high intensity program que era con paciente con cáncer de próstata con que no no respondía al tratamiento al tratamiento convencional y se estaba viendo si el entrenamiento de alta intensidad podía atenuar el tumor vale lo que sería la masa tumoral allí en australia tú estabas con una de las mejores investigadoras a nivel mundial de esto no yo estaba con el equipo uno de los equipos referentes a nivel mundial que es el equipo de rock newton y daniel galvao sí que sobre todo ellos tienen muchísimo investigado en en próstata que bien la experiencia luego esa experiencia que tú tuviste en mujeres con cáncer que a lo mejor es también lo que más conocemos aquí no que tal que se habla mucho y claro y hay una visibilidad mucho mayor también se podrían utilizar este tipo de entrenamientos no lo digo porque es un paciente entre comillas más seguro vale no nos olvidemos que cánceres tiene tantas caras que cada paciente es decir en un paciente por ejemplo con un cáncer de pulmón que haya tenido una lobectomía que tenga un consumo de oxígeno muy muy bajito habría que adaptar lo que nosotros consideramos como un hit al uso vale para que fuera un entrenamiento de alta intensidad yo en principio si no hay ningún problema cardíaco como tal llevar altas intensidades a lo que sería el paciente se podría se podría hacer que el trabajo más bonito además en conjunto con los oncólogos verdad y con los cardiólogos que yo creo que poco a poco se va se va uniendo mucho todo este tipo de programas y que al final al fin y al cabo yo creo que es en beneficio de la persona del paciente bueno pues lucía te voy a seguir preguntando un poquito por ya para ir terminando que me parece súper interesante pues te voy a ir terminando con dos preguntas la primera si nos podrían de alguna manera comentar si ya tenéis algún tipo de resultados en el estudio que se puedan comentar y sobre todo luego la segunda pregunta es que te llevas tú de todo esto de todo este momento que está siendo pues difícil no que está siendo muy incierto mucha incertidumbre muy volátil muy rápido todo con mucho desconocimiento porque también pues el cobit en el paciente con cáncer está afectando mucho como como lo estabas viviendo tú las dos preguntas si ya tenéis resultados y cómo estás viviendo tú esta parte que nos ha tomado vivir vale pues mira en cuanto a la primera pregunta de resultados hemos analizado una primera oleada de datos que incluiría todo lo que es composición corporal y antropometría con y condición física vale como sabes la composición corporal y la antropometría estaría dividiendo ramas una sería mediciones con tanita y otra con el dexa y la condición física pues básicamente el pre y el post de la de esa valoración de test físicos de campo esta es la primera oleada de datos y luego tenemos datos como te he remarcado les pusimos acelerómetros también que llevaron antes del confinamiento y luego después del confinamiento de una semana en la acelerometría aunque la llevaban todo el día siete días a la semana 24 horas sí que nos interesa ver patrones del sueño es decir esto que he remarcado de que muchas se levantan por la noche un sueño interrumpido un sueño poco profundo poco reparador que es una de las áreas muy poco investigadas en el cáncer la influencia del ejercicio físico pensamos que es un paciente que lleva fármaco sí o sí para dormir vale que para el oncólogo muchas veces es más fácil decir mira tómate esta pastilla tómate el orfidal por la noche que vas a dormir mucho mejor no nos tenemos que olvidar que un fármaco para dormir es un inductor del sueño únicamente lo que nos hace es dormir pero cuando entra en cuando entra en cuando entra en sintonía la calidad del sueño como yo me levanto he descansado simplemente noto que he soñado o sea que he dormido no entonces esto es una de las cosas que queremos mirar con acelerometría junto con un cuestionario de calidad del sueño que es el cuestionario de pitchbur que es uno de los más estandarizados para medir la calidad del sueño cruzar datos entre lo que la paciente me dice con lo que yo objetivizo nos puede servir también para ver la influencia del entrenamiento en el sueño esta sería otra fase del análisis de datos que todavía no hemos empezado y luego nos quedaría también cruzar datos con calidad de vida vale con la calidad de vida de las pacientes entonces en cuanto a los primeros resultados hemos obtenido que durante un confinamiento a nivel de perdón de antropometría y masa y con composición corporal no hay grandes cambios en las 16 semanas es lógico pensar hablábamos el otro día no ha habido una intervención nutricional como tal en un confinamiento es posible que hayan comido que ha cambiado sus patrones de comer porque se está más tiempo en casa y a lo mejor es verdad que pueden comer con más frecuencia entonces al no haber una intervención nutricional pues bueno hemos conseguido que las mujeres no incrementen su peso su masa grasa durante el confinamiento y en la condición física sí que hemos obtenido en tres pruebas o en tres aspectos de la condición física lo que sería fuerza de presión manual hemos obtenido cambios es decir me tranquiliza el saber que aunque no hemos incluido ejercicios de fuerza de tren superior como tal con cargas añadidas sí que vemos una mejora hemos obtenido cambios como era de esperar y yo quería esperarlos así de fuerza de tren inferior y hemos obtenido cambios en la capacidad aeróbica de hasta casi han bajado un minuto y medio el test de la milla en caminar con lo cual también se puede ver esa transferencia de fuerza de tren inferior influye también en la capacidad de la marcha son capaces de caminar más rápido son resultados muy interesantes porque al fin y al cabo en una situación es que estoy pensando que los datos que ofrecieron la sociedad española para el estudio de la obesidad que hablaban de que casi un 44 por ciento de los encuestados que habían hecho pues habían aumentado de peso mantenerse durante esos tres meses que hubo de confinamiento en una con buena composición o en la misma composición corporal que no empeorasen y que mejorasen la condición física ya aporta mucho valor en cuanto a estado de conocimiento no es decir oye que se puede hacer un programa supervisado online en el domicilio con ciertos ejercicios con ciertos riesgos que tenemos que controlar y que se pueden mejorar y que por lo menos mantendrían y mejorarían la condición física o sea que son datos súper interesantes y ya para finalizar yo creo que la parte más emocional que yo creo que muchas veces no se habla pero yo creo que esto es lo de las cosas más bonitas y más importantes como como te has sentido tú lucia durante la realización del programa sí como que miedos has tenido que qué sensación has tenido como aunque ya nos has contado que se generó un vínculo muy fuerte con las con las mujeres pues como la ha vivido tú como como profesional porque ya me refiero yo creo que esto es importante que lo que cuando lo vean otros compañeros piensen esto es posible se puede hacer y que tengan la experiencia de alguien que incluso ha llevado a cabo pues un trabajo con una población que tiene unas variables complejas de entrenamiento sí sí bueno para mí realmente creo que lo he remarcado antes fue un verdadero reto fue un o sea yo quería hacerlo también porque además era la primera posibilidad que yo tenía de liderar algo como doctora ya en ciencias del deporte con la experiencia y la tranquilidad que a mí me daba también después de haber venido a australia que me ha dado seguridad para saber que bueno pues lo que hemos remarcado que durante y eso que son pacientes que yo los criterios de inclusión eran bueno pues realmente no no jugaba con fases metastásicas ni estadios de la enfermedad muy severos ni ni gente con con una disnia ni con ni con cosas que me pudieran a lo mejor a mí pues eso a dificultar mucho el seguimiento eran mujeres por así decirlo con las que se puede trabajar seguro y aún así pues me han surgido problemas me han surgido pues abandonos mujeres que han tenido que ingresar por covid y que me han abandonado el programa mujeres que decían lucia yo mira no no quiero seguir entonces he tenido abandonos pocos pero sí que es verdad que que yo quería motivarlas tanto y me he volcado tanto para que esto saliera adelante que para mí también fue un reto para ellas pero para mí también fue un reto entonces era continuo o sea tenemos un grupo de whatsapp y era todos los días teníamos hablábamos yo estaba confinada sola entonces para mí también era una especie de evasión el poder estar hablando con ellas y saber que el entrenamiento les iba les estaba funcionando con lo cual para mí también ha sido como aparte de un reto ha sido un periodo que me ha sido muy gratificante pero yo creo que esto cuando pase el tiempo aparte de que si no ha habido pues eso ninguna ningún fallecimiento de nadie conocido y todo eso como reto personal y profesional yo creo que para ti ha debido ser muy muy grande para muchos profesionales no y yo creo que lo importante también es que nos ha abierto la posibilidad de desarrollar otro tipo de entrenamientos siempre eso es una cosa que hay que remarcar siempre controlando muy bien al grupo que tenemos de trabajo porque es como has dicho yo no tenía una población de mucho riesgo que en el que yo no pueda controlar o necesite un trabajo mucho más individualizado y a lo mejor incluso presencial ¿no? entonces ¿vas a seguir con ellas después de esta manera? es decir ¿tú ya vas a incluir el tema de entrenamiento online en tu centro? sí, 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 de hecho lo que me comentabas antes de cómo estoy viendo esta nueva situación yo creo que a los problemas soluciones entonces creo que es una forma muy cómoda sobre todo para este tipo de pacientes que ahora mismo tienen miedo porque son varios los pacientes que me han dicho Lucía a mí esta situación tengo miedo de salir a la calle llevo sin salir el otro día tuve una entrevista con unos pacientes en el centro me dijeron llevamos meses sin salir de noche a la calle entonces creo que puede ser una opción de que las personas puedan tener en casa un espacio habilitado para poder entrenar y con una persona que sea especialista en el tema y que conozca la enfermedad, que sepa los efectos secundarios, que pueda adaptarles ejercicios en silla agarres con diferentes materiales, etcétera puedan entrenar de forma virtual, coordinadamente porque yo al final yo con las mujeres, yo hacía el entrenamiento con ellas con lo cual yo sabía si estaban dando lo que a mí me interesaba cuando las veía sudar por la pantalla era no, es que estás haciendo un entrenamiento que a mí me interesa que hagas bueno, no te preocupes Lucía pues a mí me parece genial espero que la gente que esté más interesada te siga por las redes ya sabéis, Lucía se agarra podéis seguirla por la página web beoneactive.com, que ya está activa ella está en Zaragoza ya sabéis que forma parte del curso de Obesity Management School que estamos haciendo de cáncer y obesidad junto con otros compañeros como Mario, Adrián, Javier y bueno, pues os incitamos de alguna manera que visitéis sus redes sociales su página web, que si tenéis algún conocido que necesite de alguna manera el ejercicio como un complemento más a su situación pues que os pongáis en contacto con ella que tiene todas las capacidades el conocimiento y la experiencia para poder ayudar en este campo que es del cáncer y el ejercicio y que bueno, pues que esta pandemia vamos a verla como algo que nos ha dado algo positivo y es que Lucía ahora mismo puede entrenar gente desde su centro deportivo all over the world efectivamente, es all over the world es decir, podemos trabajar con gente de Galicia o se puede trabajar con gente que esté en Estados Unidos o con gente que está en Latinoamérica igual que hacemos las formaciones pues esto nos ha dado esto y hay gente que se ha especializado como es Lucía, como es Mario que yo creo, o Soraya o su compañera Lucía también que está en la Asociación Española contra el Cácer que yo lo que creo es que hay que aprovecharlo ¿por qué? porque lleva mucho tiempo estudiando del tema investigando, colaborando con médicos así que ahí la tenéis por favor, responder ante esa experiencia que tiene que hay que darle las gracias por especializarse y por abrir un campo de trabajo súper interesante y Lucía, para mí ha sido una charla muy muy chula yo es que, no sé, has estado cómoda sí, yo vamos a tu disposición y toda la gente que quiera escribirme que tenga casos o dudas a nivel particular que puede ser que hay gente que esté entrenando con este tipo de pacientes o que se les haya planteado problemas en un entrenamiento con neuropatías con problemas del infedema problemas de suelo pélvico, etc. que cualquier duda que tengan que me pueden escribir con contacto vamos a dejar los enlaces de los correos y de la página web lo vamos a dejar abajo en la descripción así que podéis escribirla que Lucía va a estar encantado de responderos y que ya sabéis que tenéis otro centro de referencia aquí en España con ella pues muchísimas gracias Lucía y espero que nos veamos pronto vale, gracias un abrazo chao, chao chao